¿Qué es la defensa del campeonato de España? Y que nos ha traído grandes veladas a Asturias y a Oviedo. 30 años han pasado desde el último campeón asturiano, 20 años desde la última vez que se combate en el Palacio de los Deportes y también 30 años de que hay una defensa de un campeón asturiano en Oviedo del boxeo. Por lo tanto, yo creo que es una velada que podemos marcar como histórica respecto a que todos los complementos que se dañan esa noche del día 11 van a ser de una velada histórica. Un campeón que defiende su título, un campeón que va a defender y mantener su título, os lo ha garantizado ya. Un oponente más veterano, con más experiencia, un buen oponente. Y además una serie de combates previos del más alto nivel. Pelea Pablo Fuego, pelea Dani Calzado, que está aquí, que además debuta en profesionales. Por lo tanto, es una velada que a cualquier persona que le guste el boxeo, a cualquier persona que le guste el deporte, no debe perderse. Tenemos un Palacio de los Deportes que fue referente en cuanto al boxeo y que hacía mucho tiempo que no lo era. Y hemos conseguido, en una reunión en la que el campeón se vio con nuestro alcalde, Agustín Giles Escaunedo, y le arrancó el compromiso de poder defender su título en el Palacio de los Deportes, lo tenemos otra vez en esa primera línea del boxeo. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Oviedo en general y para la Concejalía de Deportes en particular, es un verdadero placer y un honor que nuestro campeón defienda su título entre todos nosotros. No solo que lo defienda, sino como decía al principio, lo mantenga. Y que busquemos en el futuro entre todos la posibilidad de aspirar a ese trofeo, a ese centro europeo, también en la capital de Oviedo, también en la capital del Principado, porque nuestra colaboración, si en esta velada ha sido importante, seguirá siendo, y ahí está nuestro compromiso, como te decía antes, Néstor, tanto como Concejalía, como Ayuntamiento. Creemos, los que conocemos un poco el mundo del boxeo, creemos que es todo lo contrario de lo que mucha gente piensa. Es uno de los deportes más nobles, con mayor esfuerzo, con mayor sacrificio, que se puede encontrar. Y solo hay que ver a aquellos que lo practican de manera amateur, o como todos vosotros, de manera profesional, el esfuerzo y el compromiso que lleva este deporte. Por lo tanto, ahí está. Y ahí estaremos todos el día 11, a partir de las 9 y media de la noche, en el Palacio de los Deportes, para apoyar, para intentar empujar aún más a todos nuestros púgiles, y, como no, a nuestro combate de fondo con Aitor Nieto como gran campeón que es. Durante mucho tiempo, yo diría que incluso hace cinco años, con Gerardo precisamente, ya empezamos a proponer la idea de hacer algo importante en Oviedo, cuando todavía Aitor era amateur, hicimos una primera velada, la cosa quedó un poquito ahí parada, y desde hace aproximadamente ya dos años sí que volvimos, retornamos a Oviedo, con el claro objetivo de traer una gran velada, con un gran boksador que fuese local, que eso es fundamental, y, bueno, por fin estamos aquí ya. Con una velada yo creo que muy interesante, con el campeón de España, que es además de un gran boksador de Oviedo, que era, como digo, algo fundamental en nuestro proyecto, y por fin hemos podido conseguir traer este proyecto a casa, a un marco incomparable, histórico. Yo recuerdo venir al palacio con mi padre a ver otros deportes, y de verlo lleno, con el hockey sobre patines, y nuestra ilusión es poder llenar ese palacio de deportes de Oviedo, con una gran velada, como digo, que está evidentemente encabezada por ese campeonato de España del peso welter, después de haberlo conquistado el pasado mes de noviembre en Gijón, ahora tenemos la opción de revalidarlo, una pelea realmente, yo creo que complicada, contra un hombre experto, veterano, con muchas guerras encima, además sabemos que va a estar apoyado por su público porque viene de Cantabria, nos referimos a Daniel Rasilla. Yo creo que es la gran revalida para Aitor, y deseamos que, bueno, todo el mundo lo pueda apoyar para competir con ese plus de calidad. A nivel general, el evento cuenta con otros incentivos, la presencia de Pablo Fuego en profesionales, el debut profesional de Daniel Calzado, que además de ser un buen boksador, también es boksador obetense, y sobre todo, yo estoy recién llegado a Asturias, la percepción que tengo ahora mismo es que todo Oviedo y toda Asturias se está volcando con el evento, y yo estoy seguro que va a ser una noche histórica, como tú has definido, Gerardo, la verdad que yo creo que en pocos sitios en España hay un apoyo tan grande a un boxador, y en algo concreto como es esta revalida de este campeonato de España, y yo solo espero que podamos demostrar una vez más que Asturias y Oviedo es uno de los puntos neurálgicos del boxeo en España, ojalá que podamos ganar, yo tengo mucha confianza en la victoria, y ojalá que sea esta victoria un puente a poder conquistar el campeonato de Europa, y sobre todo con el proyecto ambicioso de traerlo aquí a Oviedo. Entonces, bueno, pues tampoco quiero enrolarme mucho más, dar las gracias a toda la gente que está apoyando, a todos los patrocinadores, otra vez el agradecimiento al Ayuntamiento de Oviedo por ayudarnos de esta manera, ojalá que esto se pueda ir repitiendo con cierta regularidad, porque desde luego el momento es este, el momento es este, va a ser muy difícil que un boxeador como Aitor, en una circunstancia como esta, vuelva a darse para luchar, para trabajar, para soñar por hacer algo en el mundo del boxeo, no solo en España, sino a nivel internacional. Entonces, sabemos que el momento es este, y no lo vamos a dejar pasar, ¿no? Sin más, yo creo que vamos a pasarle la palabra a Aitor, que nos cuente un poco cómo está, y sobre todo, pues yo creo que también un poco a ver cómo afronta la pelea, con la presión de que todo el mundo pare por la calle, de tener que defender ese título de España en casa. Bueno, yo quiero decir que es un compromiso muy grande el que tengo, yo como Betense que soy, estoy muy contento de hacer mi defensa aquí en casa, ante un rival más experimentado que yo, pero bueno, que estoy muy entrenado, que voy a hacer todo lo posible porque el cinturón siga aquí en casa, y nada, que le voy a poner las cosas muy difíciles, y nada, quiero dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que nos ayudan, a toda la gente que nos está apoyando, porque son muchísimos, estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo, y sé que va a haber un lleno absoluto, y eso, que va a ser una noche histórica, y nada, darles las gracias, y apoyarles a que acudan a la velada. Nada más. Pues lo ha dicho el campeón, y el campeón que también será el viernes y el sábado, buscando ese campeonato de Europa posteriormente, simplemente deciros a todos que el viernes día 11, a partir de las 9 y media, habrá grandes combates con el combate de fondo de nuestro campeón, y esperamos vernos todos en el Palacio de los Deportes, hoy por primera vez de muchas veladas históricas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.